Vamos con lo último de Leo Messi, empezamos por la primera noticia. Xavi Hernández y Joan Laporte están empeñados en quitar el cartel de fin a la película de Leo Messi en Barcelona. En los últimos días se han intensificado los rumores, incluso con palabras del presidente, sobre su posible regreso al club azulgrana. Y de momento lo que sí se ha producido es su vuelta a la ciudad. El errentino pisó territorio catalán este domingo, solo unas horas después de ser el gran protagonista junto a Neymar en el 0-5 del Paris Saint-Germain ante el Clermont. Messi fue el autor de dos de los cinco tantos de su equipo, además de asistir en otro. Pero una de sus dianas eclipsó todo lo demás que se vio en el Gabriel Montier Tadion, la chilena en el minuto 86 que cerró la goleada. Tras el gran debut de la Ligue 1, Galtier, técnico del conjunto parisino, concedió unos días de descanso a la plantilla que Leo aprovechó para regresar a la que considera su casa. Y así pisó Barcelona por primera vez tras los rumores y las palabras de un Laporta que cree que están en deuda moralmente con él. Por tanto Messi que se pasó por Barcelona tras su exhibición en el primer partido de la Ligue 1 donde dejó a todo el mundo del fútbol con la boca abierta con su gran chilena en los últimos minutos de partido. Por la primera fecha de la Ligue 1, el Paris Saint Germain no pudo contar con Kylian Mbappé, pero aún así jugó un gran partido y venció por 5-0 al Clermont en condiciones de visitantes gracias a las actuaciones estelares de Lionel Messi y Neymar. Sin ir más lejos, el argentino fue quien se llevó todos los aplausos de la goleada del equipo de Christophe Caltier debido a un golazo espectacular que dio que hablar en las redes sociales de todo el mundo. El ex futbolista del Barcelona recibió una asistencia de su compañero Leandro Paredes y sacó un disparo de Quilena que se metió en la portería por encima del arquero que nada pudo hacer ante la divinidad de Messi. Esta jugada fue muy comentada por los usuarios y medios de todo el mundo que se rindieron ante la capacidad y la calidad técnica del rosarino que a sus 34 años sigue demostrando que su nivel continúa en la élite del fútbol mundial. Por ejemplo, el diario L'Equipe, uno de los más importantes de Francia, colocó la pirueta de Messi en su portada. Mientras que en España, sitios como Mundo Deportivo, tampoco se olvidaron de la maravilla de Leo. Y es que aquí podéis ver como algunos medios de comunicación han reaccionado a la chilena de Leo Messi. Aquí tenemos por ejemplo la reacción de TNT Sports. También desde Mundo Deportivo reaccionaron a la chilena de Leo Messi. Y aquí podemos ver la portada del diario L'Equipe. Vamos ahora a hablar del último gran fichaje que tiene prácticamente cerrado el PSG. Si espero a Raspador y al portero, creo que la directiva lo espera. No lo espero. El equipo está incompleto, saben que hay que completarlo. Están trabajando para ello. Sigo confiando. Hay situaciones que hay que corregir. Se refería irónicamente Luciano Spalletti al ser preguntado por el mercado del Nápoles. Tras las salidas de Dries Martens, Lorenzo Insigne y Calidu Colivali, el cuadro napolitano está cerca de sufrir otra dura pérdida. Y es que tal y como señalan periodistas como Fabrizio Romano o Gianluca Di Marzio, el destino de Fabián Ruiz está lejos del sur de Italia, siendo su fichaje por el Paris Saint Germain inminente. Agente libre en 2023, el cuadro parisino ha preferido avanzarse a la competencia y hacerse ya con los servicios del avividoso centrocampista andaluz. En la agenda del Real Madrid, Atlético de Madrid o Newcastle, la insistencia de Luis Campos ha sido clave para decantar la balanza hacia la capital francesa. En este sentido, el fichaje de Fabián es inminente. Una operación que no estará ligada a la posible llegada de Keylor Navas al cuadro partenopeo. Con la salida del español, el Nápoles completa una revolución en la plantilla esperando reiniciar otro ciclo ganador con las incorporaciones de Leo Ostigar, Kim Minyai o Bará Baraskelia.